La princesa Leonor cumple 16 años entre tres dudas que aún no responde en Casa Real ni Moncloa. La princesa Leonor cumple hoy 16 años y la familia real está de celebración. Se sostiene que aún se encuentra en suelo patrio para festejar junto a su familia y luego retornar al colegio Atlántico Lechengales después de disfrutar de algunos días vacacionales que coincidieron justamente con la celebración de la entrega de los premios Princesa de Asturias que culminó exitosamente el pasado sábado con la entrega del galardón del pueblo ejemplar de Asturias para la reyó de Santa María del Puerto. Desde su desembarco en Oviedo, no hubo quien no notara el cambio físico que está experimentando en su paso por la adolescencia, con una mayor estatura y su afinado rostro que ha abandonado las formas infantiles para destacar algunos rasgos muy propios que reconocemos en algunos de sus parientes borbones. Definitivamente, estamos ante una gran transición en la que pasa de niña a mujer en toda regla. Por supuesto que esta faceta viene acompañada de otros temas circundantes alrededor de la princesa Leonor y su futuro. Uno de ellos tiene que ver con su paso por las fuerzas armadas entendiéndose que debe recibir instrucción militar como parte de su proceso de conformación como futura reina de España. Sinceramente nadie espera que desarrolle una carrera ni permanezca demasiado tiempo, tal como ocurrió con su padre, el rey Felipe, pero podría encontrar un gran ejemplo en su coetánea, la princesa Isabel de Bélgica, quien luego de culminar el bachillerato, inició su instrucción, o podría emular a Victoria de Suecia, quien se unió a las fuerzas castrenses de este país luego de culminar la universidad. Sin embargo esto es algo que Casa Real y Moncloa deben delimitar. Un hecho que también veremos en el futuro, es la jura ante la Constitución, que deberá realizar al cumplir los 18 años en un acto solemne y frente a las Cortes. No es un tema menor, pues una vez esta sesión de suma importancia tenga lugar, la princesa Leonora asumirá plenas funciones en su papel como heredera al trono y junto a su padre llevará el peso de la corona sobre sus hombros. De hecho, hay expertos que aseguran que esta transición será tomada en cuenta entre los candidatos presidenciales del momento, y será parte de sus propuestas de campaña ante el país. Pero ninguna de las razones anteriores causa tanta expectativa como su primer viaje oficial fuera del país en representación de la corona. Sí, esto sucederá también, aunque no se sepa bajo qué circunstancia ni cuál será el primer país elegido para que sea reconocida como representante de España ante el mundo. Si retrocedemos en el tiempo, don Felipe tuvo su primera experiencia casi diplomática cuando apenas tenía 15 años. Sabemos que en el caso de la princesa Leonor Casarreal esperará un poco más antes de llegar a consenso con la Moncloa. Por lo pronto, la princesa Leonor atiende un único deber ineludible al que no puede faltar, sus estudios. Tal como se ve, su período de adaptación fue excelente y le va de mil maravillas palabras más palabras menos ya lo decía su madre, doña Leticia, está muy atareada, pero también muy contenta. Según se expone desde las versiones oficiales, fue ella misma quien eligió estudiar en este prestigioso colegio, perseveró y lo logró. No se busca que sea formada para ser una reina de antaño, se pretende que sus conocimientos bajo los conceptos de diversidad y equidad la conviertan en una gran líder global. El futuro se vislumbra, pleno y brillante para la heredera, pero no por ello exento de las responsabilidades que tendrá en el devenir, pero sí que podemos ver su preparación donde cada vez se muestra más segura, con mayor aplomo y plantando pasos firmes. Los más optimistas creen que gobernará, los republicanos no lo auguran en absoluto, pero en medio del debate, la princesa Leonor sigue construyendo su propia identidad institucional para algún día tomar el puesto que por derecho de nacimiento le corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!